Economía y sociedad por Max Weber 112 Primera parte Teoría de las categorías sociológicas 3. Los tipos de dominación 11. Representación 21. Representación 2 Si la apropiación del poder por el gobierno de partido no es absoluta, sino que el príncipe o un presidente en igual posición, por ejemplo, uno elegido plebiscitariamente, conserva un poder propio, en particular el derecho de nombramiento, incluyendo los sociales militares, existe entonces un gobierno constitucional. Puede existir especialmente un caso de división formal de poderes. Un caso particular es la coexistencia de una mera presidencia plebiscitaria con un parlamento representativo. Gobierno representativo plebiscitario. Por otra parte, la dirección de una asociación pura de gobierno parlamentario puede también estar constituida únicamente mediante elección de las autoridades por el parlamento. Gobierno representativo puro. El poder gubernativo de los órganos representativos puede, en amplia medida, estar limitado y legitimado por la admisión de una consulta directa a los dominados. Legislación de referéndum 1. Lo peculiar de Occidente no es la representación en sí, sino la representación libre y su reunión en las corporaciones parlamentarias. En la antigüedad y en otros tiempos, sólo se encuentra en germen asamblea de delegados en las ligas de ciudades, pero fundamentalmente con mandato imperativo. 2. La quiebra del mandato imperativo estuvo condicionada en gran medida por la actitud de los príncipes. Los reyes franceses exigían la libertad para los delegados a los estados generales en la convocatoria de las elecciones, con el fin de que pudieran votar las propuestas del rey, ya que de otra suerte la existencia del mandato imperativo todo lo hubiera obstruido. 3. En el parlamento inglés, la forma de reunirse y de llevar sus asuntos condujo a un resultado parecido. ¿Hasta qué punto los miembros del parlamento se consideraban, hasta la reforma electoral de 1867, como un estamento privilegiado? Nada lo demuestra más claramente que la prohibición rigurosa de la publicidad, todavía a mediados del siglo XVIII, suscistían graves sanciones para los periódicos que dieran noticias de las sesiones. La teoría de que el diputado parlamentario es un representante de todo el pueblo, es decir, de que no se encuentra vinculado a su mandato, no servidor, sino sin exageración señor, estaba ya desarrollada en la literatura antes de que la revolución francesa le otorgara lo que es desde entonces la forma en la frase clásica. 3. No hemos de tratar aquí, ni de la manera como el monarca inglés y otros siguiendo su ejemplo, fue lentamente expropiado por el gobierno de gabinete, de carácter no oficial y orientado por una actividad de partido, ni de los fundamentos de esta evolución en sí singular en Inglaterra por ausencia de una burocracia, no tan casual como se ha afirmado, pero que toma luego significación universal. Tampoco trataremos del sistema representativo plebiscitario norteamericano de la división funcional de poderes, ni del desarrollo del referéndum, esencialmente un instrumento de desconfianza frente a parlamentos corrompidos, ni de la mezcla con este de la democracia puramente representativa existente en Suiza y ahora en muchos estados alemanes. Solo se trataba de fijar algunos de los tipos fundamentales. 4. La llamada monarquía constitucional, entre cuyas notas esenciales se incluye, sobre todo, la de la apropiación por el monarca del derecho de nombramiento, incluyendo el de los ministros y el de los mandos militares, puede ser de hecho muy semejante a la puramente parlamentaria inglesa. Y al contrario, esta última no puede impedir que un monarca capaz deje de ser una figura decorativa y participe efectivamente en la dirección de la política. 5. Las corporaciones representativas no son necesariamente democráticas en el sentido de la igualdad de derechos electorales de todos. Se mostrará, por el contrario, que el suelo clásico para la existencia de una dominación parlamentaria suele ser una aristocracia o una plutocracia, así en Inglaterra. 6. Conexión con la economía. Esta es sumamente complicada y se tratará, luego de ella, en sus particulares. Podemos adelantar aquí, sin embargo, lo siguiente. 1. La descomposición de la base económica de los viejos estamentos condicionó la transición a la representación libre, en la cual los demagógicamente dotados encontraron vía abierta, libres de toda consideración estamental. La causa de que la descomposición fue el capitalismo moderno. 2. Las exigencias de calculabilidad y confianza en el funcionamiento del orden jurídico y la administración, una necesidad vital del capitalismo racional, condujo a la burguesía a concentrar su esfuerzo en limitar a los príncipes patrimoniales y a la nobleza feudal por medio de una corporación en la que la presencia conjunta de la burguesía fuese predominante y mediante la cual poder controlar las finanzas y la administración y cooperar en las variaciones del orden jurídico. 3. El desarrollo del proletariado en el momento de esta transformación no era de tal naturaleza que le otorgara un peso político propio y pudiera hacerlo parecer peligroso a la burguesía. Además, por medio del derecho electoral censitario, se eliminaba sin reparo todo peligro para la situación de poder de las capas poseedoras. 4. La racionalización formal de la economía y del Estado, favorable a los intereses del desarrollo capitalista, podía ser fuertemente favorecida por medio del Parlamento. No era difícil ganar una influencia sobre los partidos. 5. La demagogia de los partidos condujo a la ampliación del derecho electoral. La necesidad de ganarse al proletariado ante conflictos internacionales y la esperanza puesta en el carácter conservador de éste frente a los burgueses, falsa ilusión, indujeron por todas partes a príncipes y ministros a favorecer firmemente el sufragio universal. 6. Los parlamentos funcionaron de un modo normal en tanto que, por así decir, estaban en él como en casa las clases de propiedad y educación y dominaban en él no partidos clasistas sino oposiciones estamentales, condicionadas por las distintas formas de propiedad. Con el comienzo del poder de los partidos de clase puros, particularmente de los proletarios, la situación del Parlamento se transformó y sigue transformándose. Con no menos fuerza contribuye a esto la burocratización de los partidos, sistema caucus, que es de específico carácter plebiscitario y que transforma a los diputados de señores de sus electores en servidores del jefe de la máquina del partido. De esto se hablará en particular. de esto a partir de lo que voy a usar las clases de señores de los ciudadanos. ¿Ese es depende de lo que hay que construir el ánimo? ¿Qué puede permitir que la cada del ánimo y la cada del centro de señores de la máquina Gracias.